El día a día nos distrae. Ellos con sus películas y hits musicales solo obedecen a las grandes casas comerciales. Es tiempo de volver la mirada hacia nosotros, nuestras costumbres, sonoridad, en fin, toda nuestra rica diversidad cultural. Aquí en nuestra patria nos reencontramos. Así es mi tierra, Venezuela cultural. Bienvenidos. Escuchamos de fondo la agrupación Los Santaños del Estadio, interpretando un merengue de Manuel Sánchez intitulado El Rucaneo. Caracas, capital de Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar, valle frondoso separado del mar Caribe por esa gran montaña cordillerana, conocida por su nombre indígena como Guaraira Repano, ha sido también la cuna de un género musical que se gestó a sus entrañas por allá a finales del siglo XIX durante el movimiento sociopolítico llamado nacionalismo venezolano y que contribuyó a desarrollar la identidad nacional en el país de aquel entonces. Aunque el significado del arte para aquella Venezuela de finales del siglo XIX venía dado por el desarrollo artístico en Europa y que era acogido por la élite de la época, conformada por blancos adinerados, quienes eran los dueños del cacao, el café y demás cultivos esenciales, las pocas calles de Caracas se vieron también influenciadas por los descendientes de aquellos esclavos africanos que arribaron a nuestras tierras a raíz de la invasión española en la colonia, sin dejar de lado a nuestros antepasados indígenas. Este mestizaje no solo se percibía en las pieles de los venezolanos, sino también en su música. Bastaba atravesar unos cuantos kilómetros y los residentes del lugar de destino atesoraban otros cultivos, costumbres y ritmos musicales. A medida que el territorio venezolano fue habitado por diversos pueblos, la música se iba enriqueciendo, iba confluyendo. Cada región absorbió de la sangre europea, africana e indígena un sello distintivo que matizó el folclor nacional. Es entonces de esta manera tan mestiza como surge el merengue, palabra que evoca rápidamente el merengue dominicano o a este postre que se hace con clara de huevos batidas y azúcar. Lo cierto es que la palabra merengue responde también a un género musical propio de la cuenca del Caribe desde hace más de 100 años. Con relación a los orígenes del merengue en Venezuela, lamento informarles que estos reposan en una gran incertidumbre. Diversos estudiosos de la música popular venezolana sostienen múltiples hipótesis respecto a su nacimiento, ya que existen o han existido géneros con ese nombre, en varios países del Caribe, además de Venezuela, Santo Domingo, Haití, Puerto Rico, Cuba y Colombia. Algunos sostienen que viene del francés merengue, nombre del dulce llamado suspiro que hay en Venezuela, al que en España se le llama merengue. Otros piensan que deriva de los vocablos africanos como muserengue o engue. Las primeras referencias musicales que se tienen del merengue en Venezuela son unas partituras tituladas Danza Merengue, de mediados del siglo XIX, y fue el maestro Vicente Emilio Sojo quien recopiló y escribió muchas de estas piezas, pero vamos a meterle sonoridad a este cuento. A finales del siglo XIX, Caracas pasó lentamente de ser una aldea rural, de agricultura, costumbres y tradiciones, a convertirse en una urbe donde se apreciaban automóviles, tranvías y autobuses. Esta vorágine, producto del descubrimiento del petróleo en Venezuela en el año 1922, le dio al país un gran empujón que evidentemente comenzó a sentirse en la capital. En medio de aquella vorágine, músicos de la ciudad y otros recién llegados de distintas partes del país buscaban su espacio y su lenguaje. Entre ellos había algunos con formación, en los casos los músicos provenientes de las escuelas de música, orquestas y bandas militares. Otros traían el aprendizaje de la tradición, del canto heredado de generación en generación, de la música aprendida en las faenas de trabajo y en las fiestas religiosas y paganas de todo el país. Pero a todos los unía ahora, una ciudad que buscaba una forma de expresarse distinta a la que acontecía en las casas de la gente de Alcurnia, cuya formación y gustos europeos los centraban solo en aquella musicalidad que estaba marcada a formar parte de los recuerdos de una ciudad que miraba al futuro. Popularmente, una de las grandes distracciones de la ciudad acá en Caracas eran los conciertos de la banda marcial, los días domingos en la Plaza Bolívar en el centro de la ciudad. Esta banda, que incluía en su repertorio, entre muchos otros ritmos, valses y joropos venezolanos, fue un elemento fundamental en el nacimiento de una forma musical en el nuevo florecimiento de esta moderna ciudad, ya que de ella salieron muchos de los músicos que pasaron a formar parte de un movimiento que, sin ellos saberlo, le dio forma a un nuevo lenguaje musical del cual conocemos que se inició en Caracas con los instrumentos de las bandas marciales que entretenían a la ciudad. Un buen ejemplo de merengue caraqueño es el que escuchamos de fondo, al cual también se le llama música cañonera, y esto tiene que ver con la manera como los músicos anunciaban su llegada a las fiestas. Ellos tomaban una caña de bambú a la cual le añadían carburo y agua, cuya combustión hacía una gran explosión en esos cañones de bambú. De allí, el nombre, Música Cañonera. Pero vamos a escuchar un merengue intitulado El Norte es una Quimera, de la autoría de Luis Fragachán en la voz de nuestra querida Cecilia Todd. Me fui para Nueva York en bunda de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de Ria Pabos y el Norte es una Quimera de atrocidad y dicen que allá se vive como un pachá. Me fui para Nueva York en bunda de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de Ria Pabos y el Norte es una Quimera de atrocidad y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York no me alejas con el oro toda y secas la rechazón no me alejas la isla de mi oro a Nueva York yo más no voy allá no hay perro no hay pino y no hay amor Ay, Nueva York no me alejas con el oro toda y secas la rechazón no me alejas la isla de mi oro a Nueva York yo más no voy allá no hay perro no hay pino y no hay amor todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero y el norte es una Quimera que atrocidad y dicen que allá se vive como un pachá todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero y el norte es una Quimera que atrocidad y dicen que allá se vive como un pachá Ay, Nueva York no me alejas con el oro toda y secas la rechazón no me agrada la isla de mi oro a Nueva York yo más no voy allá no hay perro no hay pino y no hay amor Ay, Nueva York no me alejas con el oro toda y secas la rechazón no me agrada la isla de mi oro a Nueva York yo más no voy allá no hay perro no hay pino y no hay amor No vuelvo pa' Nueva York lo juro por San Andrés no me gusta hablar inglés ni montar en ascenso y el norte es una Quimera que atrocidad y dicen que allá se vive como un pachá no vuelvo pa' Nueva York lo juro por San Andrés no me gusta hablar inglés ni montar en ascenso y el norte es una Quimera que atrocidad que atrocidad y dicen que allá se vive como un pachá ay, Nueva York no me alejas no me alejas con el oro tú la hice cada rechazón no me agrada y la de mi oro a Nueva York yo más no voy allá no hay perro no hay vino y no hay amor escuchamos de fondo un merengue oriental intitulado los tiestos de moca de la autoría de Beto Valderrama el merengue es una forma musical que identifica mucho lo que es el centro del país Caracas Miranda y Aragua estados de Venezuela ubicados en nuestra región centro norte del país donde se gestó este género musical el merengue llegó a muchísimos lugares por ejemplo tenemos el merengue caraqueño del cual comentamos su origen y escuchamos algunas referencias tenemos también el merengue central el merengue larense que enmarca la música tradicional del golpe y el merengue oriental por supuesto cada uno con cierta rítmica que lo diferencia del otro esto surge en la ferviente urbe caraqueña que abrigó a todas las personas que iban y venían de la capital lo que contribuyó a esparcir como hierba mala en un terreno fértil a este género típico que se apoderó con el pasar de los años de toda Venezuela hacia el nororiente del país en el estado insular de Nueva Esparta es conocido como diversión oriental y en el estado sucre se le llama comparsa Beto Valderrama magistral músico neoespartano refería respecto al merengue que este debe distinguirse en cada región donde se ejecuta pues los aportes foráneos intervinieron de gran manera en la diferenciación musical no podemos hablar de un merengue venezolano generalizado porque existe un merengue en cada región es igual que el joropo oriental central o llanero agregaba Valderrama la bandola la bandolina junto al 4 y las maracas son instrumentos del joropo oriental que también figuran en la interpretación del merengue oriental vamos a escuchar un merengue de esta región el tema se intitula María Antonia ella es una mujer que le era infiel a su marido y pues a llegar a su casa se hacía la loca para que no la descubriesen en sus deslices como podemos ver el tema del merengue es pícaro y cargado de humor escuchemos pues el tema María Antonia de José Ramón Villarroel en la magistral voz de nuestro querido Gualberti Barreto María Antonia es una mujer que está loca de remate de la locura que tiene duerme entre el escaparate María Antonia es una mujer que está loca de remate de la locura que tiene duerme entre el escaparate María Antonia tú estás loca dejante de tontería vénete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca dejante de tontería vénete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia se lave el moño con agua oxidada y le dice a su marido aquí no ha pasado nada María Antonia se lave el moño con agua oxidada y le dice a su marido aquí no ha pasado nada María Antonia tú estás loca déjate de tontería vénete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca déjate de tontería vénete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos porque le llega el fundillo a San Cocho de Jurel María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos porque le llega el fundillo a San Cocho de Jurel María Antonia tú estás loca déjate de tontería vénete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca déjate de tontería vénete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia es una mujer que está loca María Antonia escribe con una escoba y barre con un paper mate María Antonia es una mujer que está loca de remate escribe con una escoba y barre con un paper mate María Antonia tú estás loca déjate de tontería métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca déjate de tontería métete en el manicomio y se te quite esa manía el morrocoy azul un merengue original de Efrailo Rodríguez e interpretado por la agrupación El Cuarteto es el tema que escuchamos de fondo en el estado Lara ubicado en el centro occidente del país se acuna otra vertiente de este género musical que acogió los instrumentos con los que se ejecuta el golpe larense para interpretar el merengue es así como el cuatro las maracas y el tambor crean ritmos de este género al occidente del país ejemplificando el mestizaje de nuestro pueblo con igualdad de picardía y humor en las letras escucharemos el tema El Espanto compuesto por Adelie Freitas interpretado por la agrupación Carota, Ñema y Taja Más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuando dicen que sale un espanto Más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuando dicen que sale un espanto que lo vieron que lo vieron no sé dónde está venido ha tenido boricuando ni por qué andame pasando que lo vieron no sé dónde está venido ha tenido boricuando ni por qué andame pasando yo lo vi yo sí lo vi yo lo vi yo sí lo vi era muerto sin cabeza sin pantalón ni camisa con las manos en el bolsillo y una vaca a la sonrisa era muerto sin cabeza sin pantalón ni camisa con las manos en el bolsillo y una vaca a la sonrisa ahí tenía los ojos pelado tenía el bigote llorreado tenía los pelos parado tenía la barba patado y bailaba este merengue sabroso así de medio lado y bailaba este merengue con este ritmo atravesado tenía los ojos pelado tenía el bigote llorreado pelos, pelos parado tenía la barba patado y bailaba este merengue sabroso así de medio lado y bailaba este merengue con este ritmo atravesado Hasta allá de los dedos que tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto Hasta allá de los dedos que tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto Yo lo vi, yo sí lo vi, yo sí lo vi Eran muertos sin cabeza, sin pantalón ni camisa Con la mano en mi montillo y una macabra sonrisa Eran muertos sin cabeza, sin pantalón ni camisa Con la mano en el montillo y una macabra sonrisa Y tenía los ojos pelados, el bigote, los pelos, pelos, pelados Tenía la barba, y bailaba el merengue sabroso así de medio lado Y bailaba el merengue sabroso así de medio lado Y se llama este merengue con ese ritmo atravesado Venía a los ojos, venía a los perros, venía a las patas Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado También el merengue tiene cabida para otras expresiones que no fuesen el humor y la picardía Donde el amor se acomoda de manera muy dulce Criollísima es el tema que escucharemos Letra de Luis Laguna y música de Jerry Martínez Y Lanchester interpreta esta dulce canción Lucen como dos panales de miel Tus labios en tu piel morena mujer Fresca como una manzana vas Luciendo tu elegante andar Tu pelo libre como el viento se ve Luce igual al color del café Tus ojos son luna y lucero Y sí, del firmamento de un amanecer Dulce, alegre mañana, domingo temprano Por la plaza vienes tú Las flores se muestran alegres Cabullos botones Brotan para ti Huelen salvinas a madura Aroma exquisito Que las frutas nos trazan Tienes toda la belleza De un campo florido De un natal en el cielo De un natal en el cielo De un natal en el cielo Como dos panales de miel Tus labios en tu piel morena mujer Fresca como una manzana vas Luciendo tu elegante andar Tu pelo libre como el viento se ve Luce igual al color del café Tus ojos son luna y lucero Y sí, del firmamento de un amanecer Dulce, alegre mañana, domingo temprano Por la plaza vienes tú Las flores se muestran alegres Cabullos botones Brotan para ti Hueles a vina madura Aroma exquisito Que las frutas nuestras dan Tienes toda la belleza De un campo florido De un natal en el cielo De un natal en el cielo Laia, laia De un natal en el cielo Laia, laia Algunos músicos expresan su preocupación Respecto al hecho que el merengue está desapareciendo Por una multiplicidad de factores Muchos de ellos vinculados a la desculturización Que imponen las casas disqueras internacionales Otros opinan Dentro de los que me incluyo Que este género musical Apenas está comenzando su largo peregrinar Dentro de la música popular venezolana Gracias al loable empeño del gobierno venezolano Para impulsar la cultura venezolana A través de la gran misión Viva Venezuela Y al gran interés del público En preservar y divulgar su cultura Y bien, esto es todo por ahora En la producción estuvo La teniente de Navío Rosario Rodríguez Así en la dirección y locución ¿Quién les habla? Alejandro Díaz Nuestros contactos en la red social X Estamos como Arroba Tierra Así Con dos A Tierra Así Nuestro canal de YouTube Así es mi tierra Y nuestro canal de Telegram Así es mi tierra Venezuela Ha sido un verdadero placer Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos Nos reencontraremos la semana entrante En Así es mi tierra Venezuela cultural Pero antes de irnos Quiero referirme a la contemporaneidad Del género musical Que nos ocupa en este espacio El merengue Que ya tiene más de 100 años Y que ha mostrado dotes de adaptabilidad Y versatilidad en el tiempo Escucharemos dos merengues en una sola pieza Primero el tema Negra la quiero De la autoridad de Eduardo Serrano Y el segundo Carmen De Balvino García Con arreglos del músico Huáscar Barradas Y la magistral interpretación Del humorista Emilio Lovera Quien se encarga De entregarle a esta pieza Picardí y jocosidad Propia del venezolano Escuchemos pues El tema Carmen Y su merentón Nos escuchamos la semana entrante Un fuerte abrazo A todas y todos Quiero que no tenga la cabeza Como chiva de cojoto recién corta Quiero que no tenga la cabeza Como chiva de cojoto recién corta El día que yo becas Si es de casarme un día Será como una mellerita Nacida en Santa Lucía Que no se ponga chancletas Que me sepa cocinar Quiero que no tenga gringa larga Como chiva de cojoto recién corta Ha de ser entorpeado Como ha de tener el pelo Pues no me gusta ni huteado Ni de larga criné La que ha de ser mi costilla A quien le da el corazón Quiero que tenga la cabeza Mi hielita, mi hielita De chicharra Cuando me vaya para el tuyo Buscada ya tendré Una yegua linda y veloz Que sea más Y con la saca Vigantos a donde Quedamos mi negra y yo Cuando me besé Con pasión en el todo Me quede gringa negra Si me gustó Freno en la que Huelva sin trote Mi técnica como loco Cuando me vaya para el tuyo Buscada ya tendré La yegua linda y veloz Que sea más Y con la saca Vigantos a donde Quedamos Mi negra y yo Cuando me besé Con pasión en el todo Y gringa alegre Y me gusta Freno en la que Huelva sin trote De mi técnica como loco Buscó Buscó Carmen la que Contaba 16 años Carmen la más hermosa De la pradera Qué linda era Qué linda era Con tus caricias Carmen de primavera Carmen la que contaba 16 años Carmen la más hermosa De la pradera Qué linda era Qué linda era Con tu caricia Con tu caricia Con tu caricia Carmen de primavera Que yo le doy un beso Esa mayor Tiene cuerpo ya de viejo El pelo se le cayó Y la piel puro pellejo Y no creo lo prometido De su infinita duración Seguro de que ha dormido Después de un beso Quiero que no tenga la cabeza Como chiva de jojoto Recién cortao Quiero que no tenga la cabeza Como chiva de jojoto Recién cortao Muchísimas a todo Al m quaroz Bon Surah Sí Pilata Sí Pilata